¿Qué son los periféricos y qué tipos hay? Ejemplos. Un periférico es un hardware que no pertenece a la unidad principal del ordenador y que se conecta a éste para que se puedan realizar una serie de interacciones diversas según el elemento escogido. Dicho de otra manera, es cada uno de los objetos que añadimos a la computadora u ordenador para facilitar y hacer más efectiva y completa su utilización. Estos se clasifican de varias maneras, similares a las del hardware general, siendo la categorización principal la siguiente. De entrada. Un periférico de entrada es aquel que va a introducir información en el sistema. Esto es, que capta algo del exterior y lo convierte en digital. Son. Teclado, sirve para enviar símbolos, números y letras, de manera que es sencillo, entre otras cosas, generar información. Su conexión se realiza por cable, con USB o con clavija, o bien de manera inalámbrica, para lo cual se precisa, igualmente, de un aparato de conexión que se conecta al equipo en un puerto USB. Ratón, mouse permite el movimiento a través de la pantalla, guiando el puntero. También da las órdenes de clicado para interactuar con la información. Como en el caso anterior, los hay con cable e inalámbricos. Mando, permiten un rápido movimiento del cursor así como la ejecución de acciones previamente programadas. Es el periférico por excelencia para disfrutar de ciertos juegos, sobre todo de aquellos creados con el enfoque puesto en las videoconsolas. Reproductor, sirve para leer la información de CDS o DVDs físicos y reproducirla en el ordenador. Micrófono, introducimos ondas sonoras en el equipo en forma de pistas de audio ínfimas que se entrelazan para configurar un mensaje. Podemos tanto guardar esas pistas como mantener una conversación en streaming, el contenido se perderá a no ser que realices una grabación. Webcam, similar al anterior pero con el objetivo de trabajar imágenes y barra diagonal cero vídeos, los cuales también pueden grabarse y almacenarse o retransmitirse en el momento. Paletas gráficas, lápices y pantallas de arte, te permiten diseñar elementos digitales con un alto nivel de detalle, realismo y artesanía. Scanner, digitaliza un objeto físico, creando una imagen plana de este y enviándola a nuestro ordenador, donde se guarda y desde donde podemos, si lo deseamos, modificarla o enviarla. De salida, por el contrario, un hardware periférico de salida es aquel que se conecta para permitir que cierta información salga del equipo. Ellos son. Monitor, es una pantalla que mostrará los resultados del ordenador y las acciones que nosotros realizamos. En su lugar, si se tiene la conectividad necesaria, se pueden conectar paneles de proyección o televisores al equipo, teniendo el mismo objetivo. Altavoces, reproducen el sonido que se crea o ejecuta en el equipo. Este se da al exterior, llenando el entorno. Auriculares, idén que el ejemplo anterior, con la salvedad de que el sonido no se reproduce en el espacio sino que tenemos una reproducción que solo se escucha al introducir los auriculares en nuestro pabellón auditivo. Grabadora, posibilita pasar contenido digital a un formato físico en disco. Podemos decir que, atendiendo a su objetivo, es de salida, aunque realmente resulta ser un híbrido, además de ofrecer un recurso como es la grabación y obtención de un disco escrito precisa de la detección del CD o DVD que se va a grabar, por lo que, mínimamente, ofrece información de entrada. Gafas RV, son lo que el auricular al altavoz, nos muestran el contenido del ordenador pero en contacto directo con nuestros sentidos, en este caso, con la vista, de manera que solo nosotros podemos conocer que se está reproduciendo. Finalmente, tenemos algunos otros periféricos que son híbridos, incluyendo opciones tanto de entrada como de salida de la información. Memorias externas, almacenan contenido tanto para aliviar el PC de peso extra como para mover la información de un equipo a otro. Impresoras, además de ofrecernos un producto físico fruto de una conversión de uno digital, siendo, así, de salida, tenemos que, por otro lado, se consideraría también de entrada su aspecto de mantenimiento, pues enviará información al ordenador sobre su nivel de tinta, sobre si existen obstrucciones, no queda papel, etc. Impresoras multifunción, combina las funciones de impresora y escáner. Micrófono de diadema, por un lado disponemos de auriculares, de salida, y, por otro, de un micrófono, de entrada. Reproductor grabador, estas unidades sirven tanto para reproducir contenido externo que introduzcamos como para grabar en disco en que se dé en el PC. Conectores a la red, los hay de todo tipo, routers, modems, tarjetas wireless, y su función es transformar las señales del ordenador y del flujo de red y enviarlas en sendas direcciones. Por otro lado, también podemos crear tipologías en relación al tipo de servicio que ofrecen, teniendo. De almacenamiento. Serían los complementos del ordenador pensados para poder guardar información, una memoria auxiliar. Son, como hemos visto, externos, e incluyen unidades de CD, de DVD, de Blu-ray, Tandrads, discos duros externos, memorias flash, cintas magnéticas. De comunicación. Lo que hacen es posibilitar la interacción entre equipos o entre equipos y otros periféricos. Tenemos las tarjetas de red, de Bluetooth, las inalámbricas, los switches, los enrotadores, los fax. Partes y componentes del hardware de un ordenador. Los ordenadores, como ya hemos ido viendo, precisan para funcionar, de una serie de elementos de hardware, incluyendo algunos, a su vez, software. Placa base o PCB. Hace de circuito, de elemento de unión, entre el resto de partes. Puede incluir otros elementos de hardware integrados como las tarjetas gráfica o de red. Procesador o CPU. La CPU, el elemento que va a ejecutar las órdenes que estén en memoria, ejecutando todo tipo de software. Memoria RAM. Es el almacén de instrucciones para el procesador. La memoria RAM es muy importante y sin duda una pieza fundamental en el montaje del personal computer. Otras opciones son usar memorias flash para dicho cometido, aunque no es lo más recomendable pero saber que es una opción. Tarjeta gráfica o GPU. La GPU o unidad de procesamiento gráfico es un chip que nos enseña la información visual procesada. Se puede dar incluida en la placa base o incluirse por separado, siendo, en este último caso, de mayor potencia y capacidad. Tarjeta de red. Es el chip encargado de detectar las posibilidades de conexión a la red. La tarjeta de red, placa de red o, parecido pero no exactamente igual, adaptador de red, es una pieza de hardware informático que se instala o se conecta en los ordenadores. Con ella, se provee este de conexión a internet. Ello no se hace porque disponga de señal sino porque este elemento es el encargado de trabajar para que el equipo se comunique con el proveedor de red. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación de un ordenador es un aparato que convierte corriente alterna en continua. Disco duro. La función de los discos duros es hacer de almacén de la información. Los más destacados son el SATA, el SAS y el SSD. El red se encarga de unificar todos estos discos duros, de tal forma que aparecerá como un único HD. Esto le permite al usuario tener mayor seguridad en sus datos, especialmente para aquellos que son realmente importantes y no se pueden perder, también permite una mayor velocidad para el acceso. Disipador. Dispositivos que reducen la temperatura que adquieren las partes con su uso. Los hay pasivos, de aire y de refrigeración líquida. Chasis. Es la caja del PC en la que se distribuyen y conectan todos los elementos que contiene el equipo así como los conectores para los periféricos. Conectores y cables. Interfaces cuya función es realizar la conexión de diferentes dispositivos haciendo uso de cables. Periféricos. Los periféricos del ordenador son los elementos que, como hemos visto, permiten la interacción del usuario con el equipo. ¿Qué es el firmware? Un intermediario entre el hardware y el software. Uno de los últimos conceptos, relacionado con los anteriores, es el firmware. Este, definido de manera sencilla, es un intermediario entre lo físico y material y lo lógico e intangible. De hecho, ya hemos ido introduciéndolo, de soslayo, a lo largo de este texto, hablando del hecho de que los elementos físicos precisan de la lógica para funcionar. En los casos en los que las órdenes vienen de fuera no hay misterio, hardware, software y listo. Sin embargo, cuando nos encontramos con que el componente lógico forma parte de lo físico es cuando nos encontramos con un firmware, algo cada vez más común en nuestra sociedad. Podríamos darle otra definición, precisamente más cercana al momento social en el que nos encontramos, y decir que se trata del programa que permite el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, tales como televisores inteligentes, termostatos o smartphones, ejerciendo control sobre sus circuitos. Ni que decir tiene que, en un momento de constante evolución, esta memoria es reescribible, buscando siempre la facilidad para instalar los updates que se vayan creando y que, por tanto, el dispositivo no llegue a quedar obsoleto ni haya que reemplazarlo sino que los fabricantes lo modernicen de acuerdo a sus investigaciones y decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!